Trabajadores y personal aeropuertario se encuentran en huelga masiva. Alrededor de 8 aeropuertos en Alemania se encuentran cerrados de manera simultánea tras las protestas por un mejor salario. Con estas manifestaciones, más de 2.300 vuelos se verán afectados y entre los 8 aeropuertos se encuentran las ciudades de Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munich, Stuttgart y Leipzig. El sindicato Verdi está llevando a cabo negociaciones sectoriales para los trabajadores del sector público, el personal de tierra de los aeropuertos y el personal de seguridad aérea para exigir mejores salarios que compense la pérdida de poder adquisitivo provocada por la elevada inflación.